Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. En el día de hoy les traemos, en Estados Unidos, estudiantes universitarios dan un ejemplo aleccionador. Las imágenes que colocan ante los ojos de todo el mundo el genocidio que desde hace varios meses está perpetrando a Israel sobre el pueblo palestino, más en específico su población que habita ciudades como Gaza, Rafah y Jenin, parte de la Cisjordania ocupada por tropas israelíes, han conmovido hasta los más insensibles. Distintos gobiernos han pretendido parar la inhumana acción del ejército israelí con sanciones y otras decisiones similares emanadas por la ONU, pero no ha sido posible. Allí, el veto de los Estados Unidos ha impedido que la Carta de las Naciones se le aplique a un estado que pretende acabar con su vecino, para de esta manera asegurarse supuesta seguridad en sus fronteras, a la par de no tener que regresarle amplias franjas de su territorio arrebatadas con ofensivas militares, o por medio de la construcción ilegal de infinidad de viviendas levantando así nuevos poblados para miles de colonos convencidos de su superioridad sobre sus vecinos. Violando, por tanto, la soberanía del derecho histórico del pueblo palestino, el Estado Israel pretende consumar una política de aniquilación que lleva a cabo desde décadas atrás. Ahora actúa de manera desbozada invocando el derecho a la legítima defensa tras ser atacado por Hamas, que en una acción que pudiéramos calificar de desesperada, capturó cerca de tres centenares de rehenes para intercambiarlos por algunos de los miles de sus presos que asignan las cárceles israelíes, al tiempo que mató, de manera incomprensible, civiles. La respuesta ha sido devastadora, no solo contra las fuerzas de Hamas, sino contra toda la población que habita los territorios administrados por esta fuerza política y militar palestina. En más de 34.000 se cifran los civiles asesinados y en más de 50.000 los heridos y desaparecidos, en su inmensa mayoría niños y mujeres desarmadas. La destrucción casi total de la infraestructura de las ciudades, las viviendas de miles de familias yacen por el piso. Recuperar las condiciones para poder vivir allí, además de superar el hambre que hoy acaba con la vida y la salud de otros miles, implicará muchos años de labor y una gran inversión en dinero y trabajo humano. ¿Cómo podrá hacer esto un pueblo devastado? Bien, ante la incapacidad de Naciones Unidas y ante la complicidad de los Estados Unidos con el genocidio al vetar distintas resoluciones de la ONU que pretendían obligar al Estado genocida a parar su ofensiva militar, al tiempo que financiarlo con decenas de miles de millones de dólares. Más armamento y asesoría militar por fin alza indignación una voz, en este caso al interior de los mismos Estados Unidos. Como en el caso de la guerra contra el pueblo vietnamita, la acción solidaria cargada de dignidad recae en la movilización de su juventud universitaria. Acampados en distintas universidades, como la de Colombia, California y otras, en un gesto típico de la desobediencia civil, sin levantar un palo ni amenazar a nadie, solo con su gesto de exigencia a su gobierno de que deje de financiar este desastre humanitario y obligue a Israel a cesar su acto criminal. La juventud universitaria estadounidense planta un referente ético y moral ante la humanidad que está en mora de hacer de la indignación una movilización global en contra del Estado masacrador, obligando al mismo tiempo a reconocer al palestino como Estado miembro de pleno derecho en la ONU, no solo como observador, estatus inferior que ha sobrellevado por años. La escena de uniformados arrestando a estudiantes a petición de las autoridades universitarias, que deberían salvaguardar su integridad y su libertad de expresión, se ha repetido en diversos campus de Estados Unidos, conforme crece el malestar de sus estudiantes con el gobierno de Joe Biden y con sus centros de educación por su complicidad en la masacre de palestinos. Con más de 8.000 actos en unas 850 ciudades, esta ola de protestas es la segunda más intensa del siglo XXI en Estados Unidos, y se inscribió en una larga historia de luchas sociales, principalmente estudiantiles, que empezó durante la guerra de Vietnam desde los años 60 del siglo pasado. Continuó con las movilizaciones contra el apartheid hacia 1980, prosiguió contra la guerra de Irak en 2003, pasó por el movimiento Occupy Wall Street contra las voracidades de los capitales financieros y llevó a su punto culminante durante las demostraciones de repudio al racismo estructural, que protagonizó el movimiento Black Lives Matter. Hay que recordar que esas universidades son entes privados donde prima el negocio sobre el hecho educativo como proceso formativo, con sustento en procura del conocimiento y la formación de seres humanos libres. Centros universitarios en los que rige una investigación militarizada, en tanto casi siempre aparece financiado por el Departamento de Defensa y confina potenciar el gran aparato armado del mayor imperio que hasta ahora ha conocido la humanidad. La acción represiva de las fuerzas policivas del país que se supone faro de la democracia global, negando el derecho fundamental a la libre expresión, al igual que a disentir, desalojando a fuerza pura a los estudiantes en su justa y pacífica protesta. También coloca ante los ojos de todo el mundo que el imperio gringo está atravesando una fase final, que de ética y moral no le queda sino la mata de mora, y eso transgénica. No es casual, por ello, que su único recurso para contener la desidencia o competencia que le interponen otros países, entre ellos potencias regionales, es el bloqueo, las sanciones económicas y cuando estas no son suficientes, la conspiración abierta y el yunque militar. La represión sufrida por el movimiento pro-Palestina pone en evidencia un intento por silenciar la protesta no solo en Estados Unidos, sino en países europeos como Alemania, donde fue cancelado con la irrupción de 2.500 policías el Congreso sobre Palestina, que iba a celebrarse entre el 12 y el 14 de abril en Berlín. Una iniciativa conjunta de la organización Una Voz Judía por una Paz Justa en Oriente Medio. Y de un movimiento progresista paneuropeo liderado por Yanis Varoufakis, que también fue cancelado. Represión a diferentes escenarios de Francia, donde distintos personajes políticos fueron silenciados cuando pretendieron entregar declaraciones sobre la masacra en curso en Palestina, pero también en centros de estudio donde se prohíbe el debate y la protesta sobre este criminal suceso. A lo anterior se sumó la propagación de la solidaridad estudiantil, teniendo en cuenta que en todo el mundo varias universidades han visto a sus alumnos alzar una voz de protesta contra el beneplácito de las potencias occidentales con el genocidio palestino. Tal es el caso de México, Costa Rica, Suiza, Australia, Reino Unido, Francia, entre otros, en donde en su mayoría los gobiernos han empezado a realizar acciones para evitar la propagación del apoyo del pueblo palestino y han replicado las medidas represivas tomadas contra los estudiantes estadounidenses, desalojando violentamente a sus estudiantes. La complicidad de los Estados Unidos contra el desafuero del Estado israelí no tiene parangón. En días recientes, cuando se informa de contactos y negociaciones para concretar una tregua, se conoce de las presiones del secretario de Estado, Antony Blinken, para que jamás acepte las condiciones de tregua planteadas por Tel Aviv. La entrega de todos los rehenes israelíes a cambio de 40 días de pausa en el genocidio, que de cualquier modo se llevará a cabo, según declaró Netanyahu. No dejan resquicias de duda de que el papel de Estados Unidos no es el de mediador, sino el de facilitador del exterminio que Israel se propone concretar, según han reiterado sus gobernantes, comenzando por el primer ministro. Ante semejante aberración ética, está claro que la movilización estudiantil merece el máximo respaldo y que debe exigirse un cese de las hostilidades para dar paso a negociaciones con miras a la única solución legal, sensata y viable, la construcción de un Estado palestino con base en las resoluciones 242 y 338 de la ONU. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestro video. Si quieres estar al tanto de esta y otras noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp periódico desde abajo y suscríbete a nuestros mensuarios impresos y digitales. Le Monde Diplomatique y desde abajo.